Yo estoy sumamente complacido con la asistencia del día de hoy. Yo pensaba que iba a tener algunos 10 o 15 peloteros ahí hay casi 30 jugadores hasta jugadores de posición llegaron Héctor Luna y su hermano que son jugadores de posición Verdi Castro Víctor Méndez, que bueno muy buena, muy buena participación eso significa que hay entusiasmo por lo menos Bueno, muy buenos días yo estoy muy contento por el ambiente que se respira aquí en Azahira un ambiente fresco de actitud ganadora mucha integración desde el primer día se invitan los piches y queches de primer día y ahí hay peloteros ya de cartel ahí está Lina ahí está Arturía, ahí está Francisco ahí está él sigue y se siente un aire un aire bueno para las Águilas para obtener un buen año la integración de de los asistentes de Félix que van a ser Alberto en Colonia le da un ambiente muy bueno al equipo estamos contentos estamos felices con lo que hemos visto y vamos a tener Águilas para atrás la verdad que me siento contento me he sentido contento el día de hoy solamente convocamos los lanzadores y los receptores y hemos tenido una gran asistencia no solamente los receptores y los piches también alrededor de ocho jugadores o nueve de posición que han venido temprano y la verdad que me he sentido muy contento con lo que ha sucedido en el primer día de entrenamiento no hay impresión no hay todavía acabamos de comenzar el primer día de práctica de verdad que es un inmenso placer estar aquí otra vez una vez más en mi casa acá por mi casa y me asomple por un par de años y estoy aquí otra vez o sea que nada un grupo de de jóvenes con mucha inteligencia y con mucha ganas de seguir progresando esperemos que puede pasar de hoy en lo adelante bueno me parece me parece muy bien un ambiente positivo un ambiente ganador y desde el primer día yo creo que la situación se va a complicar en positivo vamos a trabajar lo más que se puede tratar de llevar a las aguilas a los que tanto ha esperado la fanaticada ya tiene tres años que no disfruta de un campeonato el año pasado se fue muy cerca y yo creo que desde aquí para adelante lo que viene es todo positivo y todo con una mente para ganar y vamos a tratar de llevar lo mejor de nosotros para que el equipo esta vez ya pueda romper el maleficio de tres años y poder no coronar a los campeones ya bueno como todos los entrenamientos cosa positiva y muchos muchachos con mucho entusiasmo y estamos ready para esto es para ganar esto no es para decir que playoff ni nada es ganar el campeonato es la meta de todos nosotros y del equipo entero de las aguilas directivas junto con el juego técnico y con nuestro mar y con el experimero bien si muy buenos días a todos los que siguen tu programa un saludo a toda la zona picada de aguilucha y un saludo para todo el que sigue tu programa para las impresiones del primer día muy bien muy bien muy contentos estamos muy muy agradecidos de los jugadores que están aquí tenemos un grupo de jugadores desde el primer día que son muy importantes para nosotros como son Héctor Luna que es el capitán del equipo Mar Luna que va a ser una pieza muy importante para nosotros en este año está Fran Batista un lanzador que nosotros estamos esperando mucho de él está Eduardo Paredes está Hernando Muñoz o sea que tenemos una gran cantidad de jugadores importantes desde el primer día bueno buenos días la impresión del equipo ahora mismo todo el mundo lo está viendo mucho ánimo los jugadores ya como dijo Junior aquí anteriormente mucho veterano nuevo que se han reportado temprano a la práctica y el entusiasmo de los coaches y el manager y todo así que una buena fanaticada también viendo la práctica y eso quiere eso da una una vibra positiva en el equipo así que síganos bien de cerca y esto pasó hoy aquí buen día bueno la primera impresión que nos llevamos muchos muchachos jóvenes con mucho deseo de trabajar y nada es muy importante que estemos que estén dispuestos a trabajar nosotros estamos esperando por ellos nada más así que listo para trabajar un saludo un saludo un saludo Gracias.